Cadena 30, la televisión más abierta que nos... Y justamente yo me enlazo hasta Egipto, vía telefónica con mi compañera Nuria Tesón. Nuria, muy buenas tardes. Pues se nos hace muy extraño ver a cualquier país festejando un golpe de Estado, pero eso ocurre actualmente allá en Egipto. Hola, muy buenas noches, buenas tardes allá en México. Pues sí, efectivamente, Egipto es ahora mismo una nube de fuegos artificiales y es un hervidero de gente con banderas gritando y celebrando lo que efectivamente es un golpe de Estado por parte del Ejército, pero que según mucha gente decía en las redes sociales esta misma tarde, si se produjera, sea un golpe de Estado respaldado por todos los egipcios que están en las calles, porque así han estado durante las últimas dos semanas en la plaza de Tajarir. El tema, lo que ha ocurrido en los últimos minutos es que fue suspendida la Constitución y fue también suspendido Mohamed o relevado Morsi como presidente de los egipcios, Nuria. Efectivamente, el general Al-Sisi, que está al frente del ejército egipcio, se ha presentado en televisión a las 9 de la noche hora egipcio y ha manifestado que la Constitución quedaba en suspenso y que también quedaba suspendido en sus funciones el presidente Mohamed Morsi y ha nombrado al presidente del Constitucional como presidente eventual de un gobierno de salvación para los próximos meses encarrilar de nuevo esta transición. ¿Qué es lo que sigue, Nuria? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que se comenta en estos momentos allá en Egipto? ¿Qué es lo que tendría que seguir en el inmediato plazo, es decir, durante las próximas horas y días, y en el mediano y largo plazo, Nuria? Bueno, es difícil predecir cómo va a ser el futuro de Egipto porque los egipcios nos han estado sorprendiendo durante los dos últimos años. Desde que cayó, parecía que había empezado una transición, pero después de dos años estamos otra vez en el punto de partida, derrocando a un presidente que se quiere erigir en faraón de Egipto y erigirse en autócrata. Y en los próximos meses veremos cómo la oposición tendrá que seguir con esa tiralla floja para conseguir sus derechos y libertades y al cabo esa justicia. Y pareciera... ...es por lo que han estado luchando los egipcios. Pareciera en efecto que la construcción democrática en Egipto parece indefinidamente postergada, Nuria. No creo que esté postergada exactamente, porque al menos en las calles la gente piensa seguir luchando. Pero sí, en alguna forma va a ser mucho más difícil de conseguir que lo que pensaron los egipcios después de aquellos 18 días de protestas de 2011, cuando cayó Mubarak. No ha dado ninguna garantía, no han dado garantías el ejército de Egipto a los ciudadanos en estas primeras horas o en estos primeros minutos de realizado el golpe de Estado sobre el camino justamente de esta transición democrática. Lo que ha manifestado el ejército desde el primer momento, y así lo ha dicho, el ejército no tiene intención de intervenir en política, que para esto se ha reunido con la oposición, con los líderes laicos y de todos los sentimientos y de todas las tendencias políticas en Egipto para alcanzar un consenso, y gracias a ese consenso han tomado, eso es lo que han dicho al menos, han tomado este paso, han dado este golpe de Estado que nosotros llamamos, pero aquí se ve como simplemente una destitución en el poder de Mohamed Mursi para por fin poder emprender un camino hacia la democracia. ¿Qué porcentaje del ejército, Nuria, tú que estás allá, permanecería todavía fiel al exdictador Hosni Mubarak? Es difícil de precisar cuál es el número de militares que siguen siendo afines a Hosni Mubarak, porque hasta el momento Mursi, una de las primeras decisiones que tomó fue la de destituir a la cúpula militar que había sido afín a Mubarak, al mariscal Tantawi, pero ahora mismo también sabemos que hay muchas personas que son afines a los hermanos musulmanes, con lo cual es difícil precisar. Lo cierto es que hay una pugna en el seno de militares que por el momento parece que han ganado los que son contrarios a Mohamed Mursi, si no nos encontrarían las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo. ¿Y eso querría decir, al ganar los que son contrarios a Mursi, querría decir o se podría traducir en que de alguna manera quienes son fieles al exdictador Hosni Mubarak están volviendo a ganar algunos puestos de poder allá en Egipto, Nuria? Lo que es cierto es que si Mohamed Mursi ha tenido un logro en este año de poder ha sido el aglutinar en su contra a todas las tendencias políticas, tanto a los mubarakistas, que aquí se conocen como los kululs, como a los opositores laicos comunistas o de derecha. Todos están en contra de Mohamed Mursi y es cierto que esta es una buena oportunidad para aquellos mubarakistas, aquellos que se sintieron decepcionados cuando Mubarak cayó para intentar retomar el poder, pero creo que es imposible que se vuelva a establecer un sistema de gobierno tan cerreo como el que cayó cuando cayó Hosni Mubarak. Claro, pero seguramente estará buscando también garantías para los próximos años de su vida, no para regresar al poder, pero sí para intentar vivirlos tranquilos. Gracias, Nuria Tezón. Cualquier cosa, regreso yo contigo hasta en Egipto con este, pues claro, golpe de Estado que se acaba de dar allá en Egipto. Gracias, Nuria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.